y bienvenidos a mi canal que tal están hoy es sábado estoy en casa de mi abuela y hoy está mi primo así que vamos a ir a verlo que está jugando samuel podemos ver cómo se está moviendo estamos el día de hoy amigos vamos a ver cómo yo como yo invito a mis compañeros cayéndose acá voy a dejar la cámara lo primero que voy a hacer es recopilar todo lo que ha pasado con mis compañeros así que 1, 2, 3 ahora empiezan espérense amigos que todo al día y pasan a la segunda batalla y pasan a la segunda batalla y pasan a la segunda batalla y pasan ¡Gracias! Eh, amigos, me sentan Ahorita es de aquí ¡Ahhh! ¡Esta historia continuará! Lo siento, amigos, por lo que pasó Pero... Creo que es hora de que yo no me esté golpeando Así que... Ahí va ¿Cómo se mueve esto? ¿Se mueve esto? Ahora yo me quiero caer de... Al rato Yo voy a desaparecer y ni siquiera me van a aparecer Muy feo ¡Ups! ¡Amigos! Vean... Y a la ruta 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 Eso fue muy temerario ¡Ay! Me caí Y a la ruta Y a la ruta Yo no soy el baby Y a la ruta Y a la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video